¡Uuuhhh! ¡Yeah! Dices que siempre estás viajando pero ya estás engañando Si te paso el sol y quieres estar en mi cuarto Desde la calle te daño cuando sales Y el cuerpo hizo como los machos no me he dejado ya Sabes que nunca he sido a menos en un salón Quieres explotar un perro con un ritmo que haces es justicia ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Déjalo, déjalo ya, sabes que nunca sigo, no te mostré yo Déjalo, déjalo ya, sabes que nunca sigo Déjalo, déjalo ya, sabes que nunca sigo, no te mostré yo Déjalo, déjalo ya, sabes que nunca sigo, no te mostré yo Déjalo, déjalo ya, sabes que nunca sigo, no te mostré yo Déjalo, escúchame, tienes que ir a buscar para recuperarte No, Mario, no, no me queda de nada en el interno Dice que importa, yo te lo pago Mario, que no, que ya tienes un montón de cosas por mí No André, mírame Que tú también estás en el tiempo Que no te voy a fallar, que tienes que estar bien, vale No te voy a fallar, que no te voy a fallar Con las cosas que has hecho por mí No te voy a fallar, te lo juro Prometeme lo Te lo prometo Aplausos Aplausos